Con su humildad, con cariño y todo mi amor para ti ¡Ireni Martínez! Y la agrupación de Valencia Hoy he regresado en el parquecito Hoy he regresado en el parquecito Cuando me querías, tiempos tan hermosos Siempre me esperabas en el parquecito Hoy tienes otro amor y también un hijo Hoy tienes otro amor Hoy viene amorcito Mi corazoncito se quedó solito Cuando me dejaste en el parquecito Mi corazoncito se quedó solito Hoy tienes otro amor y también un hijo Hoy tienes otro amor, hoy viene amorcito Mi corazoncito se quedó solito Cuando me dejaste en el parquecito En la cantina quiero tomar Cuatro cervezas quiero brindar Por ese ingrato que me engañó Y acabó mi vida En la cantina Cuatro cervezas quiero brindar Cuatro cervezas quiero brindar Cuatro cervezas quiero brindar Con ese ingrato que me engañó Y acabó mi vida Y acabó mi vida Como baila Elvira Pinch Eso Flor Melina A la tele y anchua Eso Vamos Erika Cueva Música Juan Mendoza Juan y Mendoza Música Música Juli Juan Manuel Música Y para ti Norlita Mencio Chicas Música Sigues gozando Sigues bañando Sigues gozando Y dérima Dime La chica Correa Música Tengo querido, tengo querido, es más rico, es más rico Ireni, Ireni, Ireni